Vamos a darle la bienvenida en este momento a Sandra Pitya, ella es directora del Centro de Formación Laboral 401. Sandra, bienvenida a la radio del canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Bueno, Sandra, en esta oportunidad queriendo conocer un poquito cómo vienen trabajando desde el Centro de Formación, sabiendo que, bueno, hay inscripciones y contanos cuál es la esencia, porque por ahí mucha gente no sabe cuál es la oferta que tienen allí. Bueno, la esencia del Centro es poder capacitar a gente que está trabajando en puestos reales o gente que quiere capacitarse o aprender algún oficio para emprender un trabajo independiente o insertarse en alguna empresa o de manera formal. Esa es la esencia del Centro. respecto a este año, comenzamos en principio con cursos, la parte presencial de los cursos que se hicieron el año pasado de manera virtual. Ajá. Y también comenzamos cursos de este año, del ciclo efectivo XXI, también con clases presenciales, ajotadas a raíz de la situación sanitaria y la parte teórica se viste de manera virtual. Claro, digamos que se han dejado estas clases presenciales para todo lo que tiene que ver con los trabajos prácticos. Claro, claro. Que serían prácticas. ¿De qué cursos? Mira, tenemos, es amplia la gama, te voy diciendo, carpintería, el área de servicios personales que comprense peluquería, manicuría, cosmetología. Tenemos el área de gastronomía, informática, electricidad, gas. Y este año implementamos un área de administración y comercialización. Ajá. Entonces, bueno, tenemos capacitaciones en el marketing, fotografía para venta digital, una capacitación en cooperativismo. Ajá. ¿Y cuánto dura aproximadamente cada curso? En tiempo, ¿no? Especialmente seis meses. Ajá. Hay algunos que son anuales. El de gas, por ejemplo, que es extenso es de marzo a diciembre. Ajá. ¿Y cuáles son, Sandra, los que tienen mayor demanda o los que, bueno, ni bien hablan la inscripción, saben que se agotan los cupos al poco tiempo? Y gas, los pacistas, el área de textil, modista y todo lo que tenga que ver con eso. Ajá. Y gastronomía. Bien. Son citados. Bien. ¿Y hay un correlato con, digamos, con la salida laboral inmediata precisamente en esos oficios? En los gasistas, sí. De hecho, si vos vas a Camusi, por ejemplo, el 80% de los gasistas matriculados son egresados del centro, 401. Qué bueno, qué bueno porque eso hoy hay faltante, todo el personal, digamos, que realiza tareas como, por ejemplo, bien decías, bueno, gasistas, modistas, todas son tareas con salidas laborales bien rápidas y necesarias. Sí, en este momento son muy demandados porque, bueno, si bien por ahí no se pueden insertar en alguna empresa de manera formal, sí, tienen, toman las herramientas como para trabajar de manera independiente. Ajá. Bien. ¿Y esto tiene un costo, Sandra? No, no, la escuela es pública, solo tenemos una cooperadora que es a gusto del alumno, si quiere asociarse o no, así que es totalmente gratuita. Bien, ¿hay vacantes aún? En algunos cursos sí, en otros no. Bien. ¿Puedes llamar al teléfono, si querés, te lo paso? Sí, sí, ahora te vamos a pedir todos los datos, teléfono, dirección, vía de contacto. Pero, digo, más allá de eso, quiero saber cómo se han organizado para trabajar de manera presencial, qué tipo de protocolos tuvieron que llevar adelante, cómo están con ese tema. Y estamos con el protocolo que nos envía a la derecha de cultura. Así que, bueno, armamos burbujas, depende del espacio de cada aula en la calle, se asoman burbujas y se hace de esa manera. Se toma la temperatura, se certifican los espacios a medida que van saliendo los alumnos, cuando entran, todos los protocolos que nos manda el plan jurisdiccional. Claro. Sandra, y para inscribirse en aquellos, bueno, cursos que todavía quede algún lugarcito, ¿dónde averiguan, dónde ingresan, alguna página, algún Face? Tenemos un Face, que es CFP 401, Tandil, y ahí está todo lo necesario para la inscripción y lo hacen a través de las páginas de la escuela. Bien. ¿Y a quiénes está destinado? ¿Qué tipo de requisitos, de documentación hay que adjuntar al momento de inscribirse? Y necesita, bueno, DNI y certificación de primaria o secundaria completa. Ajá. Nada más que eso. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos? Porque hoy me enteraba de una alumna que me contaba dos años hace que egresó de la escuela secundaria y todavía no le han dado la certificación de que ha terminado. Ah, pero eso no me corresponde a mí porque yo tendría que asesorarse en el área secundaria. Claro, claro. Yo para ver si se pueden inscribir, esa era la consulta. ¿Qué se necesita? ¿Una certificación de título en trámite, por ejemplo, si no lo tuviera? No tienen la certificación. El título oficial, si con una constancia de que han terminado, se pueden inscribir, sí. Bien, bien. Bueno, Sandra, los profesores ansiosos, supongo, por volver a la presencialidad y poder hacer todas las prácticas que quedaron del año pasado que por las circunstancias que todos sabemos no se pudieron hacer. La verdad es que estamos todos contentos. Y lo real es que los oficios, por más que los quisiéramos enseñar de manera virtual, no es lo mismo. No, claro. Más del 60% de prácticas para poder afianzar. Que el alumno salga afianzado. De hecho, muchos solicitaron poder repetir el curso que hicieron de manera virtual porque no se sienten seguros. Muy bien aprendido. Claro. Bueno, nos alegramos mucho. Sí, y le pedimos el número de teléfono que nos iba a dejar también, Sandra. Bueno, te digo, 4-43-37-35. Bien, muy bien. Así que pueden comunicarse allí. ¿En qué horario? Y a partir de las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche en San Patrimiento. Muy bien. ¿Y dónde queda ubicado el Centro de Formación Laboral? Por si hay alguien que todavía no lo sabe. Garibaldi 853. Muy bien. Perfecto. Sandra, buen comienzo de año, lo mejor para todo el alumnado y todos los profesores que realmente hacen una tarea fantástica en esto de ir formando aquellos oficios que a veces se hacían de manera natural aprendiendo los hijos de los padres. Y bueno, ahora que tenga todo un contexto, siempre hace que se perfeccione mucho más. Sí, muchísimas gracias por vernos tácticas. No, por favor. Gracias. Buena jornada. Sandra Aspitia, directora del Centro de Formación Profesional 401, pasó aquí por la radio del Canal del ECO.